Hay quienes especulan que el Jurado Nacional de Elecciones se ha negado a realizar el reconteo de votos ante el pedido de quienes dudaron de la transparencia de las últimas elecciones. Pero eso no es verdad. ¿Tiene acaso el Jurado Nacional de Elecciones potestad para ello? 1. ¿Qué dice la ley? En el Perú no existe norma alguna que contemple el reconteo de votos. Es más, hacerlo es materialmente imposible debido a que las células de sufragio con el voto de cada elector son destruidas una vez levantadas las actas electorales. 2. ¿Entonces podría hacerse un reconteo de las actas electorales? La respuesta es no, ya que dicho procedimiento tampoco está regulado en la legislación peruana. 3. ¿Qué seguridad entonces tenemos sobre nuestros votos? Primero, es que el conteo no lo hacen las autoridades electorales, ni ONPE, ni RENIEC, ni el Jurado Nacional de Elecciones. La garantía está en que somos nosotros, los ciudadanos miembros de mesa, quienes realizamos el conteo, incluso bajo la presencia de los personeros de los partidos políticos. Segundo, las actas son siempre lacradas, trasladadas por el personal de ONPE con custodia policial y copiadas. Tercero, todas las actas son digitalizadas y colgadas en la página web de ONPE con acceso público y gratuito para quien desee revisarlas. Por tanto, la verdad es que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene opción legal alguna para ordenar el reconteo de votos o actas electorales tras cada elección. Hechos confirmados para Ciudadanos Informados.